Hola a todos, yo soy Oliver Real con un tutorial de After Effects, ahora lo que es lo nuevo de la versión After Effects CC y bueno, como verán ya no tenemos una After Effects CS 7 o CS 6.5 o cualquier otro número, ahora cambia a After Effects CC esto es Creative Clouds, que nos va a permitir bajar las actualizaciones cuando las saque Adobe cuando generen actualizaciones para el programa, las vamos a poder descargar inmediatamente ya no hay que esperar a que salga la siguiente versión del programa ahora ya lo tenemos básicamente de inmediato lo único extraño va a ser identificar qué versión de After Effects tenemos porque podemos no actualizarlo si no lo queremos entonces vamos a tener un After Effects CC 13.1.7 y habrá quien tenga el After Effects CC 13.1.5 va a ser un poco raro eso, pero bueno, la idea es poder bajar las actualizaciones y siempre tener actualizado nuestro programa bueno, dentro de lo nuevo que vamos a explicar en esta serie de tutoriales es básicamente lo más importante, cosas que se agregan, cosas que se mejoran por ejemplo, cosas que se mejoran son el mejoramiento en el trackeo de cámara 3D ahora vamos a poder refinarlo y vamos a poder definir cuál es nuestro punto 000 que para quienes manejan 3D dentro de After Effects van a saber de qué hablo en el video vamos a verlo claramente normalmente el punto 00 es en alguna esquina de hecho, si nosotros vemos las reglas View Rulers vemos cómo empieza de 0 hacia un lado, de 0 hacia abajo esto es el punto 000 que sería XYZ, lo tenemos aquí y en programas 3D el punto 00 más bien lo tenemos en medio de la escena bueno, todo eso vamos a verlo cuando veamos esta parte del mejoramiento en la cámara 3D cosas que se agregan, la integración del Cinema 4D ahora ya podemos trabajar objetos por ejemplo, de aquí dentro de After Effects llevarlos a Cinema 4D llevar por ejemplo el manejo de la cámara luego en Cinema 4D poder hacer algunas modificaciones traer o crear objetos 3D regresar aquí a After Effects y poder hacer que interactúen como objeto 3D dentro de After Effects eso es bastante, bastante interesante otra cosa que se agregó es una herramienta de refinado para el Rotobrush de hecho aquí lo tenemos el Refine Edge Tool o la herramienta de refinamiento de bordes esto cuando utilizamos el Rotobrush o hacemos alguna rotoscopía es normal o común de que no siempre los bordes queden tan exactos sobre todo cuando por ejemplo hacemos alguna rotoscopía de árboles, ramas, cabello bueno, normalmente el corte era muy brusco ahora tenemos una herramienta especial que va a crear un suavizado entre lo que sería la parte sólida y la parte transparente es una muy buena herramienta mejora mucho nuestras rotoscopías tenemos también algo que mejoró tenemos el Warp Stabilizer o el Estabilizador Warp que ya lo teníamos antes pero ahora se llama Estabilizador Warp BFX o Video Efectos Especiales que nos permite tomar o manipular los datos de la estabilización de la cámara y podemos utilizarlos e invertirlos para que nosotros podamos primero estabilizar la toma agregar un objeto luego volver a reestabilizarlo invertir los datos y tener nuestro video original pero con un objeto extra que está estabilizado de acuerdo a nuestro video es más complicado explicarlo que verlo cuando veamos ese video van a ver que es muy muy interesante pero es algo que mejora también tenemos también nuevo el Pixel Motion Blur que crea desenfoques de movimiento mucho más preciso es muy parecido a esta herramienta de aquí el Frame Blending pero ahora en lugar de crear por ejemplo aquí al utilizar esta herramienta lo que hacíamos era generar contenido que no existía por ejemplo entre un cuadro y un cuadro si teníamos un movimiento aquí y otro movimiento acá bueno nosotros creábamos más cuadros y en medio After Effects generaba información bueno esta herramienta de Pixel Motion Blur lo que va a hacer también es inventar información solamente que no va no necesitamos agregar cuadros lo que va a hacer es generar un desenfoque de movimiento forzado de acuerdo a una calidad de movimiento por píxel es bien bien interesante eso es muy parecido a esta herramienta pero se maneja diferente tenemos también otras opciones muy muy interesantes que son las opciones de Snap por ejemplo si tengo aquí yo un objeto que tiene un punto de anclaje en algún lado yo voy a poder moverlo a otro lado por eso regresamos aquí aquí al utilizar esta herramienta aquí nos aparece esta opción de Snapping y ahora vamos a poder hacer un Snap de hecho si se fijan aparece un cuadrito exactamente en medio aquí ven como aparece de un lado del lado izquierdo aquí aparece del lado derecho aquí aparece arriba aquí está en medio voy a poder hacer Snap es decir After Effects va a llevar este objeto y lo va a pegar a algún otro lado por ejemplo aquí no hay más objetos no hace ningún Snap pero si tuviéramos otros objetos este elemento se va a poder pegar a algún otro y es bastante útil al momento de crear animaciones complejas donde alguna parte dependa de otra eso es muy muy importante y ahora ya lo tenemos aquí muy muy fácil de hacer utilizando esas opciones de Snap también tenemos otra opción muy interesante que se creó y es que vamos a poder enviar los renders no solamente al render Kiwi vamos a poder enviarlos directamente al Adobe Media Encoder entonces como saben al usar el Adobe Media Encoder para renderizar dejamos el programa libre para seguir trabajando esto es que si yo tengo aquí una animación la envío directamente al Adobe Media Encoder y ahí se empieza a renderizar mientras puedo seguir trabajando en After Effects antes había un paso que podíamos hacer para simular esto y era utilizar el Dynamic Link llevar la composición de After Effects a Premiere y en Premiere utilizar el Adobe Media Encoder para renderizar mientras podíamos utilizar After Effects ahora ya After Effects lo permite hacer de manera directa otra cosa que también ha mejorado es cuando nosotros agrandamos o escalamos objetos After Effects ya utiliza algo que llama resampleo bicúbico ya no es nada más estirar los píxeles porque sí de hecho antes se utilizaba el escalamiento bilineal utilizaba menos píxeles que ahora ahora al escalar objetos se utiliza un modo bicúbico y vamos a ver exactamente cómo es eso vamos a ver las diferencias y vamos a darnos cuenta cómo si mejora muchísimo cómo nosotros podemos utilizar esas opciones de escalamiento bicúbico para mejorar mucho la calidad al momento de agrandar o al momento de acercarnos aquí a alguna parte de un video aquí es un texto es básicamente vector y no no afecta pero sí en videos donde nosotros necesitamos escalar un poco este escalamiento o resampleo bicúbico nos ayuda muchísimo a mantener la calidad bueno vamos a ver cuáles son las mejoras en el manejo del trackeo de cámara 3D vamos a ver que estas mejoras son muy muy interesantes las mejoras de las herramientas las nuevas que se agregaron vamos a ver cómo realmente After Effects ya se convierte en un programa muy muy potente vamos a verlo en los siguientes videos